Bueno, gracias Silvana, gracias Matías. Les voy a contar el tema de los báfeles amplificados USB, son dispositivos portátiles que tienen una batería interna y lo cual conectándole un pendriver, una memoria física con música, estos dispositivos le permiten reproducir esa música en cualquier lado donde ustedes estén, en un escritorio, en una oficina, son muy prácticos, son recargables, pueden cargar la batería interna que tiene y bueno, le permite pasar los temas, les permite buscar por carpeta y bueno, tiene una autonomía de 4 horas aproximadamente, una potencia de 20 vatios y hay distintos tipos de modelos, hay dispositivos portátiles que son muy pequeños, pueden entrar en un bolso, en una cartera, hay dispositivos más grandes que son para un ambiente un poco más grande donde pueda llegar a tener mejor sonido. Aparte de conectarle a un pendrive, se le puede conectar una tarjeta de memoria, estos dispositivos también poseen un control remoto que a través del control remoto pueden ir pasando los temas, cambiando de carpeta y bueno, por supuesto manejarle el volumen y tener mayor comodidad, ser inalámbrico. A estos equipos se le puede conectar también un dispositivo como un celular por ejemplo o un MP3 o un MP3 o un MP3 o un MP3. que tienen la conexión común, en donde con un pequeño cable se pueden conectar a este amplificador y poder escuchar la música del celular. Los dispositivos tienen una capacidad de poder soportar hasta 4 GB de memoria. Algunos dispositivos poseen también una pantalla en donde les va marcando el tiempo que va pasando el tema y cuál es la carpeta o el tema que se encuentra en ese momento. Estos dispositivos portátiles tienen muy buena presentación física. poseen un revestimiento sin mil madera. Son muy lindos estéticamente, lo cual en un ambiente, en un puesto de trabajo, en una oficina, quedan muy bien al público. Estos dispositivos se permiten cargarle la batería a través de un adaptador de la línea de red de 220 o si no, se pueden cargar a través del puerto USB de cualquier tipo de computadora. Los dispositivos más pequeños permiten llevarlos, por ejemplo, a una playa, cuando uno se va de vacaciones o en el auto para escuchar música con los chicos o cuando uno va a una plaza, por ejemplo, a tomar mate, te llevas el dispositivo con la batería cargada y podés escuchar música en cualquier parte donde vos estés. Muchas gracias Sil y muchas gracias Mati.